Que comience el juicio. Sepan que no habrá misericordia para ningún traidor de nuestro reino. Pido permiso para presentar pruebas de la inocencia del acusado. Pretendo probar que este mensaje que posee el sello real de Judá es un fraude. No fue escrito por Joaquín, ni sellado por él. Creo haber dejado claro que el mensaje en cuestión no fue escrito por el acusado, sino por alguien que lo falsificó para incriminarlo. Los argumentos de la defensa son frágiles. No prueban nada. Estoy seguro que el defensor debe pensar que todos somos idiotas. Pregunto una vez más, ¿a quién le interesaría tal revuelta? ¿Quién lucraría con ella? Joaquín, es evidente. ¿Por qué? Porque deseaba regresar a Judá para ocupar el trono. El mensajero interceptado declaró estar al servicio del acusado. ¿Jedalías? Hace tanto tiempo... ¡Azarias! Aquí me llaman a Bethnego. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar urgentemente con Daniel. Traigo una carta de Jeremías con revelaciones importantes de una conspiración contra Joaquín. Baruja, don Rey. No pudiste haber llegado a un mejor momento. Él viene conmigo. Ven, no tenemos mucho tiempo. ¿Entonces prosperaste después de huir de tu familia, Zack? Acabo de encontrar a Absalón y me dijo que decidiste desbancar al jefe de la casa, después de años desaparecido. Él solo me quiso ayudar, señor Sahil. No hablé contigo, siervo entrometido. No le hable así. Hablo como yo quiera. ¿Piensas que vas a darme órdenes ahora? Puedes haber regresado con algo de cobre en el bolso, pero aún me debes respeto. Y esa deuda es eterna. Quien quiere respeto, debe saber respetar, padre. ¿Cómo? ¿Piensas que puedes ausentarte y regresar con esa prepotencia? Ubícate en tu lugar. No admito que te metas en mis negocios. ¿Me estás entendiendo? No fue mi intención. No me interesa que quede una cosa bien clara. En estos siete años nada cambió. Yo soy quien manda. Y si pretendes saldar deudas, ya que eres rico ahora, deberías pagar con oro por habernos abandonado de esa manera. ¿Va a extorsionar a su propio hijo? Ordené que te callaras. No te metas en asuntos personales. Este de aquí me costó muy caro. Sustenté al infeliz por años. Y él se va así, sin más. Todo está bien, Asher. No se preocupe, padre. Yo voy... Voy a recompensarlo. No le debería ni aunque sea un grano de arena a alguien como usted. Mejor así. Zelfa, dime que no estoy soñando. ¡Mi marido! ¿Cómo estás, Zelfa? Hola, señor Shaim. ¡Aleluya! ¡Qué bueno que llegó! Por lo visto, el viaje fue intenso. ¿Cómo estás, Zelfa? Fue difícil, como siempre. Lo importante es que tengo a mi Shaim de vuelta. ¡Mi amado! Zelfa, ¿quién es ese hombre de ahí que está abrazando a nuestra madre? Es tu padre. No lo estás viendo. ¿Ya volvió? ¿Revolvió? ¿Qué revolvió? Ella dijo que nuestro padre regresó, Samir. Lo estoy viendo. Sí. Como puede ver, padre, todo sigue igual. excepto por la llegada de ese que quiere tomar su lugar. No te preocupes, Absalón. Ahora estoy aquí para poner mi casa en orden. Es mejor que me vaya. Nos vemos. Gracias por la ayuda. La defensa hecha por el gobernador no es suficiente para que absuelva a Joaquín. Él será ejecutado por... ¡No! No pueden matar a mi hijo. Todos saben que es inocente. Gobernador. Gobernador, no permita que hagan una barbaridad así. ¡Contengan a esa mujer, guardias! ¡No permita! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme, malditos asesinos! ¡El castigo de Dios vendrá! ¡Suéltanme! Como iba diciendo, el reo será ejecutado... Perdón, señor, por la interrupción. Solicito que se ha escuchado un noble de Judá que llegó trayendo información decisiva, pues garantiza que su testimonio prueba cabalmente la inocencia de Joaquín. Habla. Un falso profeta hebreo, de nombre Ananías. Fue él quien incitó a los hebreos a rebelarse en Babilonia. Fue pagado para eso. El plan era incriminar y eliminar al príncipe Joaquín para evitar que ocupara el trono de Judá. ¿Quién pagó? ¿Quién lo ordenó? Sebequías, el tío de Joaquín. Señor. Acaba de llegar un mensaje de nuestro espía en Egipto. El rey de Judá está tramando una alianza con el faraón. ¡Que el ejército se prepare inmediatamente! Judá pagará caro por la traición de ese miserable para toda nuestra población. Haré el sacrificio de este bello cordero, para que Dios se contente conmigo y proteja a Jerusalén. Hace muy bien, mi rey. Ha de ser atendido. Bella fiesta, Hikam. Sí, es muy bonita. ¿Y Gedalías? ¿Dónde está? Hace mucho que no lo veo. Fue a resolver un problema en una propiedad nuestra. ¿A dónde? En Belén. Zedekías piensa que podrá agradar a Dios con sacrificios después de todo lo que hizo. ¿Qué cree que va a suceder cuando Nabucodonosor descubra todo? Lo preguntas, pero ya lo sabes. Todo el mal que nos espera podría haber sido evitado si el rey y tantos otros dejaran la hipocresía, la falsedad. ¿Y nosotros? ¿Habremos actuado bien? No teníamos elección, sobrino. ¡Nadie afrenta al rey de los reyes! ¡Quiero a Jerusalén destruida! Señor, le suplico, perdone a nuestro pueblo. Algunos poderosos de Judá lo traicionaron, pero son los más humildes los que van a sufrir. Gedalías vino hasta nosotros. Como puede ver, no todos los hebreos somos... ¡Cállese, gobernador! ¡Este asunto no le compete! Ahora soy libre. Ante todo lo que vimos. Sí, eres inocente, Joaquín. Hijo mío, mi niño adorado estás a salvo. Falta descubrir quién usó el sello de Joaquín para incriminarlo. Fue alguien dentro del palacio. No creo que sea la prioridad del soberano encontrar a los enemigos del príncipe Joaquín. Seguramente debe ser un hebreo. Partidario de Sedequías. ¿Cómo que no es prioridad? Esa trampa sórdida casi costó la vida de mi hijo. Yo exijo que el responsable sea... ¡Usted no exige nada! Dese por satisfecha por no tener que enterrar a su heredero. Y puede salir de aquí con él antes de que cambie de idea. Vámonos, madre. Lo peor ya pasó. ¡Mejor salgan todos! ¡Tengo que deliberar con el jefe de la guardia y con el general! Evil Merodac, tú también te quedas. Ve allá. ¡Haz algo! Soberano suegro, ¿hay alguna cosa en que pueda ayudar? Ve a ver la luna, Nabonido. Ve a ver si hay algún mensaje del dios lunar. Sí, señor. La luna nace en pocas horas y atraeré la bendición de Sim para mi rey. Tal vez Veroso y Samurramad deban hacer lo mismo, ¿no lo crees? Consultar a los dioses con respecto a Judá. Sí. Cualquier ayuda es necesaria en este momento. Sacrificaré un becerro ahora mismo para saber lo que los vapores de su hígado revelan sobre nuestro futuro. Haré rituales y ofrendas por la victoria del soberano. Entonces, ¿preparados para nuestra venganza? ¡Gracias! 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 Balthazar siempre encuentra la forma de liberar a los hebreos. Fue para el bien de Babilonia una conspiración preparándose y el falso crimen del príncipe Joaquín sirviendo para quitar la atención de todos. Así es. Una vez más, el gobernador tenía razón. Voy al templo para el ritual de la lectura del hígado. ¿Vienes conmigo? Le pido que se adelante, sumo sacerdote. Necesito pasar a mis aposentos antes. Nos encontramos allá. Vamos, Aris. Tengo muchas cosas que hacer antes de ir al templo. Sí, sacerdotisa. Hagan los arreglos necesarios. Quiero que el ejército parte inmediatamente. ¿Me debo preparar también? No, hijo. Ni tú ni yo vamos a Judá. El faraón está tramando algo. Es mejor estar aquí en caso de que Egipto decida atacar nuestra ciudad. El soberano tiene razón. Es mejor que usted y el heredero se queden en la capital. Me encargaré de los traidores en su nombre. Es lo que espero. Ariok, tú te quedas para garantizar la seguridad del reino. Prepara la mitad de nuestras tropas que partirán bajo las órdenes de Nebuzar Adán. Como quieras, señor. Aumentaré la vigilancia en Egipto para no ser atrapados por sorpresa. No lo decepcionaré, gran rey. Daré la lección que los hebreos merecen. Nuestra reacción no será sorpresa para Sedequías. Seguramente está preparado para un largo cerco. Y Jerusalén es prácticamente impenetrable. Ya hemos entrado antes. Esta vez no será diferente. Tómate el tiempo que sea necesario. Quiero a Jerusalén destruida. Que no quede piedra sobre piedra. Maten a quien tengan que matar. Y traigan a los que se rindan como cautivos. ¿A todos los hebreos, señor? Solo los que sean de utilidad, inútiles y enfermos, se pueden quedar. Las ruinas de Jerusalén serán pobladas por decrépitos. Aquel que se oponga sentirá el filo de mi espada. Hay uno que no debes matar de ninguna manera, aunque se resista. Es Jeremías, el profeta hebreo que alardeó mi victoria. Recuerdo bien a ese, Jeremías. Dile que venga a Babilonia amigablemente. Será recibido como aliado, si así lo desea. ¿Y Sedequía, señor? También lo quiero con vida. Traigan a ese infame ante mí ni a abusar a Adán. Incluso arrastrado. A él y a su familia. ¡Shalom! Trajimos nuestros mejores quesos para celebrar. ¡Qué rico! Quiero probarlos. También tenemos ese aceite que les gustó. Ah, ese aceite es realmente bueno. Vamos, hijo. ¡Miren nada más quién está llegando! Jeremías Baruch. ¡Shalom! 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 Bienvenido. Convencí al profeta para participar hoy. ¡Shalom! Siéntense con nosotros. Hay comida para todos. Solo no les garantizo que sobre, ya que estamos con mi abuelo en la vez. Matías, deja de difamarme con lo de siempre. Esa fama de mi abuelo es injusta. Eres tú, Matías, quien come como un león. Hola, con permiso. ¿Puedo unirme a ustedes? Bienvenido, Asher. Siéntate. Gracias. Quédate cerca de mí. Cerca de Johanna también. ¿Te fue bien con Zack? Hicimos las paces. Pero Shaim llegó. Después te cuento con calma. Sí. ¿Qué murmuran? Cuéntenme a mí también. Tengo una sorpresa para ti. Pan de miel para todos. ¡Carmen! ¡Qué delicia! Yo quiero un poco. ¡Qué deliciosa! Muchas gracias. Matías, deja para los demás. Matías, deja. Es muy bueno saber que Joaquín escapó. Yo lo disfracé, pero estaba temiendo lo peor. Yo también. Y llegaste en el momento justo. Por poco y no sirve de nada. ¿Quién habrá maniobrado para incriminar a Joaquín? Bueno, la única persona que entró en la sala fue el jefe de la guardia. Tal vez no haya sido el único. Es verdad. La mancha de cerdo en el pergamino muestra que no fue un hebreo. Casi ciertamente. Pero el casi no prueba nada. Una cosa por lo menos parece verdadera. Quien usó el anillo de Joaquín ya debe haberlo desaparecido. Claro. Pero lo principal está hecho. Se evitó una gran injusticia. La muerte de un inocente. Lo que más me preocupa ahora y mucho es el destino de Judá. Debo regresar pronto. La carta de Jeremías dispersa a los exiliados las palabras del profeta. O mejor, las palabras de Dios. Desde ese momento lo haremos. ¿No quieres descansar un poco antes del viaje? No. Gracias, mi amigo. En estos momentos difíciles, cuanto menos tiempo mi padre y mi primo se queden solos, es mejor. Ellos me necesitan. Tienes una bella familia y todos fieles a Dios, por lo que sé muchas generaciones. Así es. Pero desafortunadamente eso no impidió que los reyes llevaran a Judá a la situación en que se encuentra hoy. Shalom. Shalom. ¿Lo vas a abrir? Tengo curiosidad. Estas son las palabras proferidas por el Señor de los ejércitos, dirigidas a todos los que fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Oren por el bien de la ciudad para la cual fueron llevados, porque en la paz de esta ciudad, ustedes también tendrán paz. Así también dice el Señor. Señor, no se dejen engañar por los falsos profetas, ni por los adivinos. No fueron enviados por mí, y hablan falsamente en mi nombre. Comparen lo que dicen con lo que hacen, y se darán cuenta de la falsedad de sus palabras. Y dice también el Señor de los ejércitos. Pasados 70 años, yo los visitaré en Babilonia, y cumpliré mi palabra. Serán traídos de vuelta. Han de orar, y yo los escucharé. Y les daré lo que de mí esperan. Serán rescatados de todos los lugares en donde fueron por mí lanzados, y regresarán. Y así dice el Señor, hablando del rey que ocupa el trono de David, y de los que habitan la ciudad y no fueron llevados en cautiverio. Malos que son, así como higos que no pueden ser comidos. A ellos les enviaré la espada, hambre y peste. Como maldición y objeto de horror, de burla y de escarnio, serán vistos en todas las naciones a las cuales los lanzaré. Que todos los que fueron enviados en cautiverio, de Jerusalén a Babilonia, escuchen atentamente las palabras del Señor. Sí, es bueno escucharlo, atentamente. Fue exactamente lo que hice. Por favor, hagan copias de esta carta, muchas copias. Este mensaje debe llegar lo más rápido posible a todos los cautivos. Hace tiempo que no veo a Ananías. ¿Qué sabes de él? Desde aquella profecía de Jeremías anda muy raro. Creo que está aterrado de que se cumpla. Qué tonto. También lo creo. ¿Tiene ganas de ir al campo, señor? ¿Ver cómo está la fiesta del tabernáculo? Vamos. Me va a hacer bien. ¡Gracias! 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 ¿Quiere decir que el señor Shaim regresó? Ya volvió y llegó haciendo amenazas. No le gustó que Zack se ofreciera pagar mi deuda. Deberías aceptar, amigo. Irte de Jerusalén y libre, como Zack hizo. Aprovechabas y te llevabas a Johanna contigo. Matías, ya pensé en huir. Pero mi familia me necesita mucho. Y si Shaim me obligó a una servidumbre injusta, un día le voy a pagar el doble por eso. ¡Ay! Estoy tan feliz de que mi Shaim esté de vuelta. Estoy feliz por ti, Elga. No tanto por mi hijo. ¡Ay! Trajo tantos regalos. Pero regalos de esos que Selpha tira o de otro tipo. De los que a Selpha le gusta quejarse, los escondí. Pero él trajo tejidos bellísimos, perfumes, solo maravillas. ¡Ja, ja, 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 Es a mí a quien va a ayudar, ¿verdad? Cuando es para interrumpirme, escuchas muy bien, ¿no es verdad, Samir? ¡Mira! ¡Es a mí! ¡Ven aquí! ¡Es a mí a quien va a ayudar! ¿Rabe Zari se quedó en Babilonia? Exactamente. Estaba tan feliz al juntarse con su medio hermano que lo dejé allá. Así es. Algunos hijos necesitan seguir su propio camino. ¿Y el profeta Ananías no está por aquí? La última vez que lo vi fue cuando discutió con Jeremías y lo golpeó frente a todos. Ananías afirmaba que los cautivos de Babilonia deberían regresar y Jeremías decía lo contrario. Esos profetas. Cada uno dice una cosa. Jeremías inclusive envió una carta a los exiliados. La revuelta en Babilonia. Se intensifica. Se intensifica. ¿Usted no escuchó algo cuando estuvo por allá, señor Chaim? Había algunos problemas en la ciudad. Yo estaba por negocios y tenía asuntos más importantes de qué preocuparme. Lo comprendo, pero la revuelta y la furia de Nabucodonosor puede afectar sus negocios. ¿No lo cree? Sí, viéndolo por ese lado, yo no sabía que era tan grave. Finalmente, ¿qué decía el mensaje de Jeremías? Jeremías. A estas alturas, Sedequías ya debe haber sido desenmascarado. Y espero que los hebreos revoltosos le hagan caso a las palabras que envié. Recibió un mensaje de un sacerdote cautivo de la región de Tel Aviv. Hablo de ese quien, ¿lo recuerdan? Sí. El hijo del sacerdote Buzi. Ese que fue llevado cuando mataron a Eliakim. Yo sé quién es. Él recibió un llamado de Dios para profetizar entre los exiliados. Los exiliados son impresionantes sus profecías y dicen lo mismo que Jeremías al respecto de la caída de nuestra nación. Quiero ver tales profecías. Es un alivio reconocer las palabras de Dios en otro profeta. Es una pena que por cada profeta verdadero existan muchos falsos. Sí, pero si las personas siguieran las leyes de Dios, ¿sabrían diferenciar a unos de otros? Con permiso, señores. Disculpen por interrumpir, pero me gustaría ofrecer un presente. Muchas gracias, señora. ¿De qué se trata? Mermelada de dátiles. No es por nada, pero la mía es deliciosa. Qué maravilla. Me encantan las compotas. Quiero que te quedes. La sacerdotisa ha hecho ofrendas para que me embarace. No insistas, soy el mejor guerrero. Ariok y los otros podrían... Me casaste con un soldado, no con un cobarde que a la hora de la guerra se esconde en la cama de su esposa. Disculpa, amor, no quise lastimarte. Intenta entender a tu marido. No te preocupes por mí. Marduk me protegerá. Volveré pronto a ti. El rey cuenta conmigo. No puedo decepcionarlo. Lo entiendo. Aún más ahora que mi padre va a querer saber quién conspiró contra el príncipe Joaquín. Pobre de él. Pudo haber sido ejecutado injustamente. Pobre de él. No tengas pena por ese disimulado. Conozco bien a tipos así. Por eso no quiero que estés platicando con él. Si mi marido lo prefiere así... ¡Entre! Con permiso. Nos podemos ir. Estoy listo. Sí. ¿No está nervioso por invadir la ciudad donde vive su familia? De inicio sí, señora. Pero voy con el ejército de Babilonia. Le debo la altar a mi hermano y al rey. Muy bien, Rabesaris. Y no temas por nuestro padre. Él es inteligente y sabe defenderse. ¿Alguno de tus hermanos trabaja en el ejército de Judá? No, señor. Ellos trabajan con mi padre fabricando armas. Mejor aún. Siempre perdonamos a los buenos artesanos. Bien, vámonos. Señora, ¿necesita algo? Agadiz. Quisiera que no hubiera guerra. Serán largos días de espera. Las guerras son así. Los hombres parten. Y las mujeres esperan. Estoy muy preocupada por esta situación. Una guerra más por delante. Beba un poco de vino, reina. Debe relajarse. Nuestro ejército es fuerte. Pronto acabarán con esa amenaza. Por lo menos mi marido y mi hijo se quedarán en el reino. Sin duda, un lugar más seguro. Ah, ciertamente. De la que se salvó el príncipe de Judá. Por poco se comete una terrible injusticia con él. Sí. Estoy aliviada. Joaquín parece ser una buena persona. Evil se la pasa conversando con él. Ya observé la amistad de los príncipes. ¿Sabes qué es lo que más me agrada de esta situación? Neusta me dirá sus celos, ya que el foco principal de sus atenciones está de vuelta. Por cierto, Voy a aprovechar para tomar un baño con calma, ya que la reina de Judá no está por aquí, para estar sin ninguna vela o recipiente de miel encima de mí. Pero, ¿qué crema usa la reina? Y, ¿qué perfume? ¿Qué tejido tan lindo? ¿Qué instarme de paciencia? De hecho, la señora Neusta exagera demasiado. ¿Puedes creer que el otro día ella estuvo oliendo mi ropa, olfateando, como si fuera un pequeño perro? Me hace feliz que mi reina esté más tranquila. Por cierto, la fecha de su aniversario ya se aproxima. No, aún tenemos tiempo, Aspenaz. Faltan muchas lunas. La ocasión exige una larga planeación soberana. ¿Cuáles son los planes? No quiero grandes cosas. Un buen banquete, con música, serán suficientes para celebrar. También, después de los jardines, ¿qué más me puede ofrecer mi marido? Es mejor que no subestime la creatividad del rey para agradarla, mi señora. Es mejor que no subestime. Es mejor que no subestime. No puedo creer que sigas comiendo más pan de miel. Está delicioso. ¿Quieres un poco? No, gracias. Vamos a recoger algunas frutas. ¿Quieren ir? Yo me quedo por aquí. Yo me voy a quedar con Matías. ¡Pero qué flojos son! Además, podrían aprovechar y traer unas frutas dulces para mí. Te vas a convertir en hormiga después de tanto comer dulce. Bueno, entonces vamos. Vámonos. ¿Vamos? Cuídense. ¿Cuánta abundancia, señor? ¿Desea comer algo? No, gracias. Ve tú, Osiel. Yo me voy a quedar aquí observando todo. Ve. Shalom. Gracias por darme refugio. Necesitaba escapar un poco de mi ilustre progenitora. Pues yo te envidio por la madre amorosa que tienes. Siéntate. Sí. Pero a veces ese amor se desborda y me ahoga. Edisa me contó lo que pasó cuando estuve preso. Fue muy difícil, Joaquín. Fue duro y lo sigue siendo. Te debo disculpas a ti y a tu pueblo por haber matado cobardemente a un sacerdote hebreo. Todos saben que no tenías alternativa. El rey jamás hubiera... Sí, yo tenía alternativa. Me tenía que negar. Pero no lo hice. Lo que me sirvió después fue el apoyo de mi hermana y de Daniel. Y ahora el tuyo. Pero debo cargar ese peso hasta el último de mis días. A veces siento tanta rabia de mi padre. Lo entiendo. Daniel es un buen hombre. De mucha fe. Edisa también es una excelente persona. Perdón que lo diga, pero a propósito de todo, ¿pones a Edisa en la conversación? ¿Estoy equivocado o existe algún interés en ella? Sí existe. Pero por favor, olvídalo. Si mi madre se entera, yo he enamorado de una sierva. Haría un drama que sacudiría la estructura del palacio. Yo sé cómo es. Conmigo es algo parecido. Ya rechacé el matrimonio con otras princesas. Pero no voy a escapar por mucho tiempo. Y aquí estamos. Dos príncipes quejándose de papá y de mamá. ¿Cómo que no encuentro a mi hijo? Él no pudo haber desaparecido. Dijo que iba un instante a su cuarto. Señora, fui al cuarto del príncipe y él no está ahí. ¿Será que apresaron a Joaquín? Llama a los guardias, Edisa. Quiero que revisen el palacio hasta encontrar a mi hijo. ¿Dónde estás, Penas? Calma. Estoy segura que él estará bien. ¿Bien? ¿Bien con el enemigo que intentó incriminarlo aquí dentro del palacio, Edisa? ¡Vamos, deprisa! Casi me matas el susto. Al menos morirías en mis brazos. Tengo poco tiempo. Los hombres se están preparando para partir. ¿Animado por destruir Jerusalén? Va a compensar la frustración de no haber visto la ejecución de Joaquín. ¿Y el anillo? Ya está en el fondo del Éufrates. Excelente. Estoy feliz por nosotros dos. ¿No tienes miedo de ofender a la diosa conmigo? ¿Cómo? Si fue ella misma quien me envió hasta ti. Ishtar ahora está suplicando que no debemos perder más tiempo. ¿Quién sabe cuándo nos veremos nuevamente? Como en los viejos tiempos. ¿Lo intentas? No. Siempre fui un desastre con arco y flecha. Tú lo sabes. Las cosas pueden cambiar en siete años. Algunas cosas no cambian, amigo. ¿Cómo te fue con tu padre? Tú lo viste. Pensé que estaría orgulloso por haberme salido tan joven de casa, pero parece que... para el señor Shaim nunca es suficiente. En todos estos años sirviendo al señor Shaim, yo pude entender lo que tú y tus hermanos pasaron la vida entera. ¿Ves cómo sufrí? Si pudieras dejarme a Joanna solo por eso... ¿Qué dices? ¿Olvidas que estoy armado? Estoy jugando. ¿Jugando? Calma, calma. Es broma, señor Asher. Oh, oh. Tienes razón. No estaba jugando, es verdad. No, 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 no. Vas a conseguir un pleito con tu novia por eso. Vas a matar, a flechar a su amigo. Vas a perder a Joanna para siempre. Más respeto, señor Shaq. Es bueno provocarte, señor Asher. Quiero jugar con el arco también. Ya te dije que las armas no son juguetes, pero está bien, inténtalo una vez. Levante el brazo con fuerza. ¡Vaya! ¡Bien! ¡Felicidades! Es impresionante, estoy impresionado contigo. Tú eres Shaq, ¿verdad? Sí. ¿Es verdad que siempre fuiste amigo de mi hermano? Es verdad, aún alejado, siempre fue mi mejor amigo. ¿Es verdad que conociste a mi hermano Abel, que murió? Abel, lo conocí, claro. Abel siempre nos salvaba de los enredos. ¿Enredos? ¿Qué es eso? Enredo es cuando alguien se mete en problemas. Un día Asher y yo decidimos escalar un árbol. Cuanto más alto subíamos, más difícil era bajar. Estuvimos horas y horas arriba del árbol gritando. Qué bueno que Abel nos buscó, si no hubiéramos pasado la noche. Nosotros no, Asher fue quien estaba gritando. Esta debe estar agria, se la voy a llevar a Matías. Te va a dar más trabajo, te va a pedir que hagas dulces con ella. Esta debe estar madura. Allá arriba hay otra. Yo voy por ella. Con cuidado, Johanna. La tengo, la voy a lanzar. ¡Se va a abrir! Mejor toma otra. Está toda amagullada. Rebeca y yo vamos a recoger más frutas en esos árboles de allá enfrente. Vayan y yo descanso un poco. Voy a recoger unas muy ricas para ti. ¡Semillita del mal! Me haces perder la noción del peligro. ¿Y si alguien hubiera llegado? Moriría de envidia de nosotros dos. Tari se está vigilando, nos avisaría. Nunca conocí a una mujer como tú. Ni vas a conocerla. Toma. Es una estatuilla de Pazuzu. Protege contra los espíritus malignos y aleja el peligro. Llévala contigo y guárdala junto a tu cuerpo. ¿Temes tanto que atraviese los nueve portales? Cuando llegue ese día, haré como Ishtar enfrentaré al portero de la tierra de donde no se vuelve para ir a buscarte. Ese día no llegará tan pronto. Pero es muy bueno que te cuides. Para mí. Lo prometo. Ahora debo irme. Ve. Mátalos a todos. Y no tardes en volver. Cumpliré tus órdenes. ¿Vamos al templo ahora, señora? Vamos. Pero antes quiero pasar a un lugar. Sí, señora. Ay, necesito joyas nuevas. No quiero ponerme estas en el cumpleaños de mi madre. ¿Escuchaste, Nabonido? ¿Qué dices? ¡Te maté! Quédate quieto un poco, Belsasar. Tu padre necesita concentrarse. ¿Para qué? Ayer vi una estrella más brillante en el cielo. Estoy comparando los registros, el movimiento de los astros, porque quiero descubrir qué significa la aparición de esa estrella. Al contrario de dedicarte al cielo, deberías poner tus pies en la tierra. Están en la tierra, mi amor. Pero la cabeza seguramente está en la luna. Nabonido, necesitas pensar en algo interesante, útil, inteligente para decirle a mi padre. Debes conquistar el respeto y la admiración del rey. Tu padre apenas sabe que existo. Solo me notaría si no hubiera nadie cerca. Tendría que matar a Baltasar, Nebuzaradán, Veroso, Ariok. No, 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 Veroso no. Él me proporciona las mejores cremas de belleza. Pero los demás, no se me hace mala idea. ¡Mira lo que hiciste! ¡Quédate quieto! ¡Siéntate ahí, anda! ¡No le hables así a mi hijo! ¡Ay, pero rompió la tablilla! Son años de registro de los movimientos de los astros. Eso debe ser un presagio. Belsasar te está mostrando aquello que no logras ver. ¿Cómo dices? Lo que estás buscando hace horas debe estar en la tablilla. ¡Junta los pedazos y ya! ¿Cómo voy a juntar estos pedazos? No sirven. Entonces, pasa la noche acostado a los pies de la estatua de la diosa y te revelará algo en tus sueños. No, no. Sabes muy bien que tengo dolor de espalda. ¿Quieres o no quieres descubrir el significado de la estrella brillante que viste? Sí quiero, pero mi espalda me duele. ¡Ay, deja de ser débil, naburnido! ¡Listos para partir, señor! Dividieron el ejército de forma estratégica, ¿cierto? Necesitaremos a buenas tropas por aquí. Con Egipto involucrado, nunca se sabe lo que puede pasar. No se preocupe, soberano. Tenemos tropas fuertes para acabar con los egipcios en caso de que se atrevan a atacar Babilonia. Así como estamos llevando tropas para eliminar de la historia el reino de Judá. ¡Que el gran Marduk los guíe a una victoria más! ¡Que el gran Marduk los guíe a una victoria más! ¡Sin Milla! ¡Sin Milla! ¿Sacerdote? ¡Sin Milla! ¡Sin Milla!